Desconocidos penetraron a la tienda Cafetería Nena, ubicada en la calle principal del sector Vistal Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís. La propietaria del local narra que los suquetos días antes habían estado en la zona indagando sobre las cámaras de vigilancia. No, nosotros estábamos de aquel lado, había una profesora y su hijo, un nieto mío y la muchacha que me ayuda. Y le preguntaron al esposo mío que si estaba aquí de este lado, que si era lo mismo, allá, aquel lado y este. Y él le dijo que sí, pero él siempre tenía pendiente, si venía persona como rara, salir para la calle. Cuando él coge para aquel lado, de una vez lo apuntaron. Yo no me di cuenta, porque cuando yo vi ya el hombre estaba apuntándonos a nosotros y el otro estaba con él en el suelo forcejeando. Agrega que fue despojada de una suma significativa de dinero. Llevaron dinero en efectivo, no pidieron más nada, que no dieran tiro, que no mataran. Y yo le dije, ¿qué? ¿Que busquen los cuartos? Y yo le dije, no, no, no es allí que están, no es ahí que están, es de este lado. Y yo vine con él y le di lo que había, no sé exactamente, pero como 40 o 50 mil pesos. En el hecho resultó herido el esposo de la propietaria, identificado como Leocadio Fabré. La denunciante critica la poca atención de la Policía Nacional para investigar dicho asalto. Pero la policía que haga su trabajo, porque ya tenemos tres días y nadie ha venido aquí. Se pararon ahí en la puerta, algunos en el frente a preguntar. Mi esposo fue bañado en sangre a poner la denuncia y no se la recibieron la querella de que porque tenían que venir a hacer un levantamiento. Y él le dijo, oh, pero mírenme como yo ando, ¿qué más se necesita? Y dijo él, no, vámonos, vámonos y dejamos eso así porque usted sabe que nosotros no somos los únicos ni los primeros. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.